Dijeron que no la iba a lograr, y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae, y la matita de este la está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar, porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien, bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien res en APA, por todo T.A. y en un racer Y arriba paso el alto Guanajuato, pura 4-1-3 Así es mi compa chinito, paca, pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello, ese le del ese, con mi carnaturo nunca la bajé Por eso es que ahora se ando al cien